Las zonas rurales y urbanas marginales son casi siempre las menos favorecidas con los servicios de salud y educación. Son pocos los profesionales capacitados que llegan a las zonas más alejadas de la región para brindar una buena atención a la población. Por este motivo, E-Salud decidió capacitar a los profesionales del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUM, para que los usuarios reciban una atención de calidad y un trato más humano por parte del personal médico. Se han capacitado sobre todo en atención primaria y salud, en las enfermedades de mayor prioridad sanitaria como son las enfermedades metabólicas, que traen como consecuencia a veces daños irreparables, cáncer de mama, cáncer de útero, que también es una prioridad sanitaria, y el cáncer prostático en el hombre. La idea es esa, acercar la salud hacia nuestros pacientes o asegurados que viven lejos de las grandes ciudades y que vaya gente por lo menos motivada. El curso de inducción estuvo dirigido a médicos, enfermeras, odontólogos, obstetras y químicos farmacéuticos, con el objetivo de desarrollar actividades preventivas promocionales, donde se trabaje básicamente en la prevención de enfermedades crónicas y cómo el médico pueda evitar el contagio de enfermedades como la TBC y la hepatitis. Vamos mucho para que haya una buena atención, en calidez sobre todo, humanizar al profesional médico, al profesional de las ciencias médicas, para que atienda con mucho afecto a nuestros asegurados. Nuestros médicos deben estar advertidos, ¿no? Por ejemplo, si ellos se van a una zona endémica de malaria, tienen que tomar su medicación unas dos semanas antes de asistir, durante todo el año que están en la zona endémica y hasta una semana después de volver de allá, en el retorno. Actualmente, E-Salud tiene solo nueve médicos y 14 enfermeras laborando para las poblaciones más vulnerables de la región. La meta es brindar una atención integral y evitar las muertes maternas y de neonatos.